Lunes 1 de mayo del 2017, Día Internacional del Trabajo. Y durante los 30 minutos de información les estaremos presentando las marchas acontecidas en El Salvador y el mundo. Damos paso a los titulares. Organizaciones sociales marchan en el Día del Trabajo y exigen la reforma de pensiones. Comunidad Hispana en Estados Unidos también conmemoró el Día del Trabajo con una marcha. Entre marchas y protestas, Nicolás Maduro incrementa el salario mínimo en Venezuela. Iniciamos con la información. Y como punto de concentración de las diferentes marchas fue la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde miles de salvadoreños llegaron para escuchar el discurso del presidente Salvador Sánchez Serén, donde hizo un llamado a la clase trabajadora a no darse por vencidos y como derecho de todos salvadoreños seguir en pie de lucha con la reforma de pensiones, donde señalan al Partido Arena ser el único culpable que esto no se apruebe. Todos ahora estamos sufriendo los impactos de los gobiernos areneros en los 20 años que gobernaron el país. Y no es que me quiera basar en el pasado para presentar el futuro. Es la realidad. Quienes privatizaron las pensiones fueron los gobiernos de arena y le pusieron una carga al Estado que ahora el país está endeudado fundamentalmente por la deuda previsional. Es urgente, como ustedes llaman y como ustedes lo piden y como ustedes se pronuncian, de que exista lo más pronto posible una reforma al sistema de pensiones. El mandatario aseguró que en este tema no puede asumir toda la carga el gobierno. No se puede debilitar al Estado por esa reforma en la cual esa propuesta solo tiene viabilidad si decidimos a trabajar juntos, pero no solo a trabajar, sino a luchar juntos para que eso se haga realidad. Mientras tanto, Medardo destacó que trabajando siempre unidos, nuestro país puede salir adelante, sobre todo en el tema de pensiones. Lo de pensiones, que no está tan fácil, ustedes lo saben, por la correlación que tenemos en la Asamblea Legislativa y porque ya tuvimos una experiencia anterior negativa, no es fácil, sin embargo, podemos construir esa correlación de fuerzas para poder tener un resultado positivo en cuanto a la reforma de pensiones. En su discurso, Sánchez Serén se refirió a la reunión que se llevará a cabo en nuestro país. El mandatario aseguró que la única solución de Venezuela es la búsqueda del diálogo. Mañana El Salvador es sede de la reunión de los cancilleres de América Latina y el Caribe por convocatoria del gobierno bolivariano de Venezuela que quieren que se analice en la reunión de Venezuela y se construyan caminos. nosotros tenemos confianza y tenemos la seguridad que en esa reunión vamos a encontrar caminos para que Venezuela pueda seguir construyéndose su desarrollo para que Venezuela pueda tomar su decisión a partir de los pueblos del pueblo venezolano como presidente pro-témpora de la CELAC Sánchez Serén declaró esta zona como zona de paz sin brindar tantos detalles además aseguró que pronto será aprobada por la Asamblea Legislativa la Ley General de Aguas la cual está estancada desde hace varios años con imágenes de Aldair Aguilar informó para ITV Noticias, Claudia Martínez y el ministro de Obras Públicas entre otros funcionarios de gobierno acompañó la marcha de trabajadores que partió desde el redondel del árbol de la paz el funcionario se refirió al tema de pensiones durante el recorrido de la marcha el redondel del árbol de la paz en el sector del estadio Cuscatlán también fue el escenario de partida de otra marcha que se realizó en apoyo al trabajo ejecutado por el gobierno a esta marcha también asistieron funcionarios públicos primeramente venimos los veteranos de guerra al frente de esta marcha de segundo viene CRIC como movimiento de las comunidades el área de los jóvenes también viene INJUVE viene la alcaldía de Zaragoza todos los días nosotros hacemos un reconocimiento a la labor de nuestros trabajadores y trabajadoras todos los días estamos con ellos porque nosotros venimos de allí y este día es un homenaje especial el homenaje mundial a la clase trabajadora estamos uniéndonos a los trabajadores a las fuerzas laborales para decirles que este gobierno apoya los derechos laborales la justicia laboral y que además tiene que haber una relación muy cercana entre el gobierno y los trabajadores para cumplir y garantizar los derechos precisamente a los que ellos han venido luchando durante tantos años al igual que en el resto de las marchas la principal demanda ha sido la reforma a la ley de pensiones en donde el discurso de los funcionarios de gobierno se ha mantenido y aseguran que existe apertura a nuevas propuestas sobre este tema mire yo creo que es una demanda importante de la clase trabajadora defender sus pensiones las pensiones no deben ser motivo de lucro las pensiones son el seguro de vida de la clase trabajadora el seguro de salud de la clase trabajadora claro el gobierno el gobierno no se ha cerrado en este tema lo único que ha expresado claramente es por qué no le conviene al pueblo salvadoreño la propuesta de hace a fondo ¿verdad? ahora los trabajadores siempre hay que escucharlos el diputado Guillermo Mata asegura que el país se está preparando para una eventual deportación masiva de compatriotas procedentes de los Estados Unidos y que generarían una gran demanda de empleos en donde por políticas en el caso nuestro de deportación el trabajo puede llegar a constituir una verdadera fuente de ingresos para la familia y el país se está preparando precisamente para cualquier situación que pueda venir de los Estados Unidos en el tema de incrementar más las deportaciones además del ministro de obras públicas Gerson Martínez y del diputado Guillermo Mata esta marcha también contó con la presencia del presidente de ANDA y otros parlamentarios la marcha se organizó desde muy temprano en la mañana y partió desde este redondel con rumbo a la plaza del divino salvador del mundo con imágenes de Enrique Escobar para ITV Noticias informó Luis Figueroa y los miembros de la coordinadora sindical salvadoreña creen que es muy probable que existan personas interesadas en hacer quebrar las finanzas públicas para hacer negocios de sus vidas esas declaraciones fueron hechas luego de la marcha que realizaron otros que también han marchado este día son los miembros de la coordinadora sindical salvadoreña quienes luego de la marcha se concentraron en el Parque Centenario en donde realizaron un pronunciamiento la coordinadora sindical salvadoreña ha hecho una marcha histórica hemos hecho un recorrido bastante largo con muchísimas organizaciones y nuestra consigna es oponernos y protestar contra las medidas del Fondo Monetario Internacional porque la crisis en la que estamos si bien es cierto que es una crisis acumulada se ha ido agravando en obediencia de este gobierno a las medidas que le impone el Fondo Monetario hemos tratado de diferenciar con lo que es el gobierno porque el gobierno ahora no lo representa ahora representa al sector burgués nosotros como clase trabajadora tenemos bien claro lo que tenemos que hacer defender nuestros derechos las conquistas ya alcanzadas este día hemos marchado sobre la 29 avenida hasta incorporarlos a la Juan Pablo II y terminar estamos finalizando a esta hora ya la marcha se ha ido la mayoría de la gente pero hemos participado alrededor de 50 sindicatos más Agepin y la CNTS que se incorporaron alrededor de unos 70 sindicatos podemos decir con la CNTS al igual que otros sectores este también ha formulado una propuesta a la reforma de la ley de pensiones que fue entregada en casa presidencial y en la asamblea legislativa sin que hasta este momento hayan tenido una respuesta bueno nosotros como coordinadora sindical salvadoreña hicimos una propuesta propia de nosotros en la cual tendría que ser como una tripartita tendría que estar el sector privado representado por las organizaciones sociales la empresa y el sector gobierno nosotros no aceptamos lo que están proponiendo ni el sector gobierno ni el sector privado porque nosotros lo están excluyendo y verdaderamente los dueños de esos fondos somos nosotros la clase trabajadora esta organización no descarta la existencia de intereses mezquinos que buscan enriquecerse comprando la deuda del estado podría ser porque en todos los partidos políticos se mueven intereses diferentes y en ese sentido no podemos asegurar quien en este momento los partidos políticos tienen una su agenda que solo ellos realmente saben que de todo lo que dicen es cierto o falso porque conocemos de muchas experiencias donde aparentan a los medios estar en disputa pero internamente ellos tienen una agenda compartida y se ponen de acuerdo para ciertos temas no se ponen de acuerdo con la clase trabajadora porque ahí es donde antagonizamos en el tema de salud también han formulado una serie de demandas entre estas un mayor presupuesto para el Fosalud una de las cosas que nosotros como organización hemos planteado es la reforma a la ley de creación de Fosalud en el cual el 100% de lo recaudado vaya a las arcas de Fosalud ya que hasta este momento de todo lo recaudado en Hacienda solo es el 35% que va a Fosalud y es utilizado esta marcha ha partido desde el final de la 29 calle Poniente frente a la fachada del hospital de niños Benjamín Blum y ha finalizado en el parque centenario en donde también se montó un evento musical con imágenes de Francisco Granados para ITV Noticias informó Luis Figueroa no nos cambie ya regresamos madre porque en la ausencia tu presencia es incontenible en nuestro programa esquina del recuerdo a través de ITV El Salvador presentaremos este sábado 6 de mayo a las 3 de la tarde en vivo a uno de los más grandes cantautores de nuestra historia Tony Acosta cantándole a la madre en su día porque queremos ser una voz en su homenaje Recuerde si usted está pensando en comprar una casa infórmese de todos los programas que hay disponibles porque a veces pensamos que no tenemos dinero para el down payment pero con un buen crédito usted puede obtener el 100% de financiamiento así como también la ayuda de 5 mil dólares gratuitos para eso infórmese Campus International Group está aquí para brindarle toda esa información gratuitamente llámenos busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo nosotros tenemos la solución RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles además brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación somos responsables no pierda más su tiempo y dinero RM Home servicio garantizado no se arriesgue RM Home su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador contáctenos 503-2223-3047 o 503-7990-0211 o escríbanos a rmhomesb arroba gmail.com después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington DC Restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington DC o infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado pasear con su familia amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad en New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups camionetas y mucho más ah y sobre todo a precios increíbles llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com newrentacar WD Ultimate Auto Body es la mejor elección de primera clase WD Ultimate está aquí para ayudar cuando la vida tobe un giro inesperado solo venga a dejar su coche y nosotros nos encargamos del resto permítanos hacer la estimación trabajamos con su aseguradora en WD Ultimate estamos comprometidos para que su coche quede como nuevo somos especialistas en carros clásicos y de lujo visítenos en el 845 Nassau Road Unionville, New York 11553 o llámenos al 516-486-2678 WD Ultimate Auto Body es excelencia y continuamos con más información en ITV Noticias y el redondel Shafik Handal y la fachada de la Universidad Nacional fueron dos puntos de salida de organizaciones que marcharon este día aunque el destino de las marchas era el mismo no así sus objetivos frente a la coyuntura política que vive actualmente en nuestro país desde la zona norte de esta capital partieron dos marchas una que salió desde la fachada de la Universidad Nacional y en la cual participaron diferentes sindicatos como también estudiantes esta marcha se desplazó sobre la calle a San Antonio Abad con destino a la plaza del divino salvador del mundo este es un día pues bien notorio para el mundo latino especialmente porque aparentemente como que somos los más discriminados en ese aspecto yo oigo decir por otros lados del planeta que hay más atenciones para la gente pobre para la gente trabajadora pero acá en Centroamérica Latinoamérica yo veo que no escuchan cuando uno reclama sus propios derechos estamos abandonados estamos siendo reprimidos por algunas políticas del gobierno actual que ha demostrado una inoperancia total en cuanto al manejo de los recursos del pueblo que son administrados por ellos la segunda marcha partió desde el redondel Chafik Handal y al igual que la primera su destino era la plaza del divino salvador del mundo en esta marcha participaron sindicatos afines al gobierno y también funcionarios públicos lucha por los derechos de los trabajadores y que nos brinden todo lo que nosotros como trabajadores podemos obtener y tener un salario justo las pensiones como juventud también estamos todos sectores adultos jóvenes tienen que participar los campesinos los trabajadores que ganan el salario mínimo por decirlo así se mejoran las condiciones para los trabajadores si que se mejoren cada primero de mayo la clase trabajadora de nuestro país marcha en exigencia a una mejoría en las condiciones de trabajo para los salvadoreños algo que para la directora del CONAMIPE Ileana Rogel resulta una tarea difícil sin embargo en algo se ha podido avanzar según ella no está resultando fácil tenemos muchos obstáculos sin embargo debo de destacar que en los últimos años hemos logrado realmente hacer un ejercicio de mejora en la clase trabajadora se incrementó el salario mínimo yo creo que eso dice mucho de este gobierno este año los trabajadores también han marchado en exigencia a que se realice cuanto antes una reforma a la ley de pensiones más justa y equitativa Ileana Rogel ha opinado que esta reforma debe de hacerse de forma integral y que el gobierno está abierto a cualquier propuesta que abone a una solución en este tema creo que este es un tema que hay que darle tratamiento integral y bienvenidas todas aquellas propuestas que garanticen beneficios para los trabajadores y que resolvamos el tema fiscal que tiene el país ambas marchas concidieron en el redondel de la constitución y aunque las dos marchas tenían ideales diferentes no se registraron con actos de violencia entre ellas con imágenes de Francisco Granados para ITV Noticias informó Luis Figueroa y veamos por qué se celebra hoy el día del trabajo el primero de mayo se conmemora en todo el mundo el día del trabajo en homenaje a los llamados mártires de Chicago grupo de trabajadores que fueron ejecutados en 1886 por reclamar la reducción de la jornada laboral a ocho horas cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16 horas la protesta llevada a cabo inicialmente por 80 mil trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas logrando que más de 400 mil obreros pararan en 5 mil huelgas simultáneas sin embargo la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el primero de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo el 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto todos fueron condenados dos de ellos a cadena perpetua uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca la culpabilidad de los condenados nunca fue probada en 1889 durante el primer congreso de la segunda internacional socialista celebrado en París se decidió que el primero de mayo conmemoraría en adelante la solidaridad laboral desde entonces la mayoría de los países del mundo celebran el primero de mayo a sus trabajadores y cómo se celebra el día del trabajo en el mundo a continuación la siguiente nota desde Asia a Europa trabajadores y activistas en todo el mundo salieron a las calles este primero de mayo para revalidar la lucha por los derechos laborales en Japón unas 35.000 personas marcharon en la capital Tokio para exigir al gobierno un salario justo por una jornada de ocho horas ampliar el sistema de la seguridad social incluyendo pensiones y atención médica algunos aprovecharon la protesta para criticar las políticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump y la obediencia total del primer japonés Shinzo Abe a las políticas de Washington Diversos países asiáticos como Camboya Corea del Sur Indonesia Taiwán y Filipinas fueron escenario de multitudinarias manifestaciones con lemas y pancartas los participantes en las protestas pidieron un aumento del salario mínimo interprofesional y mejoras en las condiciones laborales Este es el mitin del día del trabajo en Filipinas estamos pidiendo salarios más altos estamos llamando a poner fin a la contractualización estamos pidiendo derechos para las personas pobres como derechos a la vivienda los servicios sociales y queremos un cambio en el sistema El aumento de los sueldos no es suficiente además de los aumentos salariales hay que garantizar un alojamiento a los trabajadores establecer un sistema de racionamiento garantizar la asistencia sanitaria y facilitar la educación de los hijos de los trabajadores son nuestras demandas en este gran día de mayo de 2017 El mismo escenario se repitió en países europeos como Rusia Ucrania y Grecia pero en algunos se desarrolló de forma un poco diferente Las protestas del primero de mayo en varias ciudades europeas derivaron en choques con las fuerzas del orden público mientras en Turquía la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y arrestó a varios de ellos En Italia también se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes La policía usó perros y espere pimienta mientras que los indignados respondieron con huevos y bombas de humo Varios manifestantes resultaron heridos Aunque en el Día Internacional de los Trabajadores se levantan las voces estas son escuchadas Gracias a todos los que están pendientes de nosotros a través de nuestro Facebook ITV El Salvador y en nuestra página web www.sitv.com Ya regresamos No nos cambie Recuerde si usted está pensando en comprar una casa infórmese de todos los programas que hay disponibles porque a veces pensamos que no tenemos dinero para el Dampayment pero con un buen crédito usted puede obtener el 100% de financiamiento así como también la ayuda de 5 mil dólares gratuitos Para eso infórmese Campus International Group está aquí para brindarle toda esa información gratuitamente Llámenos La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español en circulación desde 1988 en Long Island New York City y New Jersey Es la única que tiene 4 diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales e internacionales y colocar su anuncio para su comunidad Atención empresarios comerciantes y profesionales Si usted desea aumentar sus ventas llame a una de nuestras oficinas al 1-888-92811 Amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homes Será un placer atenderlo Estás buscando seguro de auto personal comercial o seguro de workers compensations General Liability en Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros Recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State DUSA Gentes de Confianza Desde 1989 Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos porque conservamos lo que más le gusta nuestro sabor calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos Fine Air que rica comida es mariscos carnes comida típica salvadoreña bebidas frías y calientes y por supuesto la casa del deporte desde donde vengas Fine Air que rica comida es como estar en casa cada vez que quieras vivir esta sensación ven y aprovecha nuestras promociones adquiere ya tu tarjeta Fine Air que rica comida y recibe el 10% de descuento estamos en 140 Fine Air Rive Bay Shore Nueva York visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467 restaurante Fine Air que rica comida madre porque en la ausencia tu presencia es incontenible en nuestro programa esquina del recuerdo a través de ITV El Salvador presentaremos este sábado 6 de mayo a las 3 de la tarde en vivo a uno de los más grandes cantautores de nuestra historia Tony Acosta cantándole a la madre en su día porque queremos ser una voz en su homenaje y bajo una serie de marchas y protestas el presidente de Venezuela decidió incrementar el salario mínimo en un 60% que he decidido este tercer aumento del año 2017 con motivo del 1 de mayo aumentar el salario aumentar el sexta ticket y el salario decidido aumentar el salario mínimo las pensiones y las tablas laborales de todos los trabajadores de la administración pública de los médicos las médicas las enfermeras las enfermeros los militares los policías los bomberos los maestros y las maestras en 60% el salario aumento del 60% del salario mínimo y de todas las tablas aumento del 60% y además aumentar el instrumento del sexta ticket de 12 puntos de la unidad tributaria hasta 15 puntos quiere decir que los trabajadores tendrán un ingreso mínimo legal de 200 mil bolívares a partir del mes de mayo 200 mil bolívares aquí están las tablitas el salario mínimo se incrementa a 65 mil bolívares y el sexta ticket a 135 mil bolívares pero además me han propuesto iniciar un proceso de liberación de liberación del sexta ticket para que el sexta ticket pueda ser depositado en físico en bolívares y gastado en bolívares y lo he aprobado que sea depositado en bolívares para que nadie le robe su sexta ticket a nadie le cobran 15 20% del sexta ticket y nuestro compañero Alirio Alemán estuvo en Washington y nos envía unas imágenes de la marcha pacífica que se hizo en la comunidad hispana en Estados Unidos nuevamente Washington en el escenario de grandes manifestaciones ahora en este día en pro de los inmigrantes latinoamericanos asiáticos africanos y de otras nacionalidades desde el Dupont Circo se dirigió una marcha grandísima quizás unas 15 mil personas que se dirigieron a la Casa Blanca para protestar al presidente Donald Trump de que los inmigrantes han ayudado a contribuir y a ser más grande la nación americana bueno un saludo a toda la comunidad allá en El Salvador a los trabajadores verdad en especial desde acá desde Washington D.C. donde estamos ahorita pronunciándonos en contra de la discriminación que tiene el señor Trump y todas las medidas anti inmigrantes que el señor está sacando para que vea que nosotros unidos tenemos fuerza congresistas como Luis Gutiérrez y otros congresistas se reunieron aquí frente a la Casa Blanca en el Parque Lafayette para protestar y decirle a Donald Trump que están apoyando a los inmigrantes el objetivo principal viene a ser siempre el mismo la defensa de los indocumentados la defensa de las familias desprotegidas que buscan refugio aquí en la nación americana que estamos presentes que este es nuestro país también que esta es nuestra tierra que tu política de odio de discriminación y de prejuicio es tan viejo como es americano y según hablaron de los irlandeses según hablaron de los alemanes según hablaron de los inmigrantes antes de una mala forma han hablado de nosotros estaban incorrectos en el pasado y están incorrectos hoy y nuestra comunidad inmigrante va a dar la batalla aquí estamos y de aquí no nos vamos es uno de los lemas que han traído los manifestantes este día a las calles principales de Washington para decirle a Donald Trump que no nos vamos de esta gran nación que hemos venido a engrandecer a trabajar y a buscar un sueño que no se puede encontrar en los países de origen aquí estamos y no nos echan aquí estamos y no nos echan para ITV El Salvador está transmitiendo desde Washington alirio alemán y las calles del gran San Salvador lucían en horas de la mañana abarrotadas y es que miles de salvadoreños salieron a la tradicional marcha con el único objetivo de luchar por los derechos de los trabajadores nuestra marcha es de fiesta de los trabajadores es el día internacional hace muchos años ganamos los trabajadores el derecho a trabajar ocho horas y no 24 como los esclavistas de antes lo establecían y hemos venido logrando conquistas ahora alguien que tiene su bebé tiene derecho a cuatro meses de descanso el papá tiene derecho a tres días de permiso se asegura que haya espacios para la lactancia materna se asegura que le den una compensación si lo despiden o si renuncian Aleja 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 que camina la lucha juvenil por América Latina precisamente el primero de mayo lo que se dio fue un fraude hecho por el procurador de justicia de la ciudad de Chicago para poderle con testigos falsos y precisamente si lo vemos en nuestro país también está sucediendo eso especie de fraudes procesales para poder aplicar criterios inconstitucionales e ilegales ¿qué mensaje le mandan ustedes en ese momento a la sala de lo constitucional? bueno que recuerde que ahorcaron a cuatro líderes sindicales en Chicago bajo un proceso amañado bajo un proceso que no respetó las reglas del debido proceso y este día estamos conmemorando y recordando que no debemos de permitir esas injusticias en nuestro país ni en ningún país del mundo y sobre todo en contra de la clase trabajadora funcionarios también se unieron a esta gran marcha tal fue el caso del ministro de seguridad Mauricio Holanda Verde quien acompañó a la clase trabajadora del área de justicia bueno estamos acompañando a los trabajadores salvadoreños en especial a los del área de seguridad y justicia que son trabajadores también y que son trabajadores muy especiales son servidores públicos que están teniendo a su cargo una de las tareas más duras en este momento en el país sacar adelante la seguridad en El Salvador con mucho sacrificio con una cuota de sangre muy importante y pues también dando su aporte este día con la seguridad garantizando que haya orden con una buena comunicación con los organizadores ha habido un trabajo en conjunto con todas las organizaciones sociales y sindicales que están manifestándose este día durante el recorrido agentes de la policía nacional civil estuvieron presentes en los diferentes puntos de la capital con el único objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos con imágenes de Aldair Aguilar informó para ITV Noticias Claudia Martínez y en el día internacional del trabajo la ministra Sandra Guevara dio a conocer los principales logros en materia laboral entre ellos destacó la implementación del salario mínimo contribuyendo a más de 560 mil hogares salvadoreños quiero decir que un logro muy destacado en esta gestión de gobierno de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén ha sido el ajuste al salario mínimo un ajuste que ha logrado el beneficio o el impacto directo a más de 200 mil personas trabajadoras en el país 258 mil 298 hogares los que se han visto impactados positivamente con este importante ajuste al salario mínimo y de acuerdo a un estudio del Banco Central de Reserva 560 mil 93 personas asalariadas o sea el 19% han sido beneficiadas con este ajuste la ministra de trabajo aseguró que el incremento al salario mínimo no ha generado desempleo todo lo contrario al final del año según datos del Banco Central de Reserva se espera obtener un PIB del 2.3% de crecimiento la titular aseguró que hasta la fecha los impactos han sido muy positivos a como todos se lo esperaban el único incremento que ha habido en la canasta básica de alimentos ha sido en el caso de la canasta básica urbana de 17 centavos en este trimestre ese ha sido el incremento del ajuste en este caso de la canasta básica a nivel rural y a nivel del campo han sido 62 centavos a fin de que la clase trabajadora recibiera ese incremento el ministerio de trabajo realizó inspecciones a nivel nacional con el único propósito de verificar el fiel cumplimiento durante los meses de enero febrero y marzo el ministerio de trabajo ha inspeccionado el incremento de acuerdo a los cuatro decretos quiero decirles que de todo el parque empresarial de 30 mil empresas registradas en el seguro social solamente dos empresas no cumplieron con el ajuste voy a decir quienes son porque ya fueron multadas en este caso fueron panadería San Martín San Martín y la empresa OEM estas son de servicios y aquí quiero decir la multa impuesta ha sido de mil ochocientos dólares y quienes fueron las personas afectadas 226 personas trabajadoras entonces este plan de inspección que mencionaba la señora ministra como ella decía hay multa más de 10 millones pero también tenemos más de 2 millones en la fiscalía ya directamente para que las hagan efectivas además se han realizado durante este periodo 133 ferias de empleo colocando más de 40 mil personas en puestos de trabajo el 74% ha sido jóvenes de esta forma la ministra de trabajo Sandra Guevara hizo un llamado a la clase trabajadora a exigir siempre sus derechos laborales ya que hasta el momento ya impusieron 10 millones de dólares de multa a empresas que no cumplen con la normativa de trabajo con imágenes de Aldair Aguilar informó para ITV Noticias Claudia Martínez y según datos brindados por el ministro de seguridad las estadísticas de homicidios han disminuido en comparación de años anteriores hasta el momento se contabilizan 9 homicidios por día abril terminó con 291 homicidios marzo había tenido 321 quiere decir que redujimos de una forma importante porque eso significa al menos un homicidio menos por día en abril respecto a lo que tuvimos en marzo y pues que también en los primeros cuatro meses podemos decir que la tendencia se mantiene es positiva tenemos una reducción ya anual de más del 50% de homicidios y un promedio diario de 9 cuando el año pasado 2016 lo terminamos con un promedio diario de 14 significa pues una mejora y pues un indicador importante que la situación de seguridad del país ha mejorado sigue mejorando y que este año respecto al año anterior va a representar avances positivos y de esta forma ponemos punto final a nuestro espacio informativo de ITV Noticias recuerde sintonizarnos mañana a las 7 y 30 de la noche hora de El Salvador y en nuestro Facebook ITV El Salvador y usted puede seguir informándose también a través de nuestro Twitter arroba ITV-SV soy Claudia Martínez y los espero el día de mañana bendiciones madre porque en la ausencia tu presencia es incontenible en nuestro programa esquina del recuerdo a través de ITV El Salvador presentaremos este sábado 6 de mayo a las 3 de la tarde en vivo a uno de los más grandes cantautores de nuestra historia Tony Acosta cantándole a la madre en su día porque queremos ser una voz en su homenaje recuerde si usted está pensando en comprar una casa infórmese de todos los programas que hay disponibles porque a veces pensamos que no tenemos dinero para el Dampayment pero con un buen crédito usted puede obtener el 100% de financiamiento así como también la ayuda de 5 mil dólares gratuito para eso infórmese Campus International Group está aquí para brindarle toda esa información gratuitamente llámenos busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo nosotros tenemos la solución RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles además brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación somos responsables no pierda más su tiempo y dinero RM Home servicio garantizado no se arriesgue RM Home su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador contáctenos 503-2223-3047 o 503-7990-0211 o escríbanos a rmhomesb arroba gmail.com ¡Suscríbete al canal!